Gracias Roxana. Simón Vega tenía 50 años, iba en su motocicleta, iba con el casco puesto, pero fue de tal consideración el golpe que recibió que lamentablemente luego de agonizar una semana falleció. Es esta víctima tremenda de este accidente que ocurrió en el Cerro de las Rosas en la calle Hugo Wast el lunes pasado y cuyo conductor del automóvil no solamente atropelló sino que huyó. Están buscando a ese conductor, estamos en comunicación telefónica con el doctor Carlos Nashi, que es el abogado de la familia de Simón Vega. Doctor Nashi, buen día. ¿Cómo le va Fabiana? Buen día. Efectivamente esto ocurrió así, día lunes 11 de agosto, 17.40 horas, 16.40 horas, aproximadamente tres vehículos protagonizaron este evento, una velocidad excesiva, absolutamente temeraria, peligrosa, teniendo en cuenta la arteria y la gran cantidad de circulación que existía a esa hora. Superan el tránsito de esta moto dos vehículos y el tercero lo impacta de lleno. Vuela 20 metros, impacta su cráneo contra la acera y queda debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital de urgencias hasta el día de ayer en que finalmente fallece a consecuencia de una hemorragia cerebral, una edema cerebral que lo había precedido, una masiva contusión, fractura de cladícula, fractura de cadera. En definitiva, prácticamente su cuerpo quedó destruido a partir del gravísimo y violento impacto. Seis hijos hoy piden justicia y que se arbitren todos los medios necesarios para que este asesino al volante, que probablemente Fabiana nos esté escuchando en este momento, sea detenido y esperemos que antes de eso, le ponga su actitud y se presente a la justicia. Doctor, ¿qué conocimiento tiene de quién sería, digamos, el conductor y qué tipo de auto? Estamos hablando de un vehículo marca Nissan, modelo TIDA, color oscuro, que presenta un impacto en la zona delantera, parte derecha, y que ha perdido una de sus tazas al momento de la colisión. ¿Qué modelo, perdón, doctor? ¿Nissan, modelo, me decía usted? TIDA, TIDA. Bien. Modelo TIDA, color oscuro, no hay muchos en la ciudad de Córdoba y en la provincia. O sea que cuentan con testigos del hecho, ¿de dónde sacan esos datos ustedes? El testigo fundamental es un miembro de la policía de la provincia de Córdoba que estaba efectuando tareas adicionales a unos metros del lugar, que priorizó salvarle la vida a este hombre que estaba ahogándose literalmente con su propia sangre a divisar el dominio de la unidad. No obstante, estos datos genéricos ya están en poder de la unidad de accidentología vial que está intensamente buscando a este conductor. Puede verse inclusive en las cámaras de seguridad pasar el vehículo a esa hora en las circunstancias en que este testigo aporta las características del mismo. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por estos datos. Entonces, como siempre, aquel que tenga algo para aportar puede comunicarse con usted o a cualquier dependencia de la policía para acercar, como decíamos, mayores precisiones acerca de este hecho, ¿no? Fabiana, 433-1468 o 426-6800 son los teléfonos de accidentología vial y conmutador de tribunales al que pueden adjuntar cualquier dato que permita ubicar a esta persona. Muchísimas gracias por el contacto.